Bueno, ahora sí, tengo por ahí Glenn, Glenn Monroy está con nosotros. Buenas noches, Glenn. ¿Qué está pasando? ¿Me ven? Qué bueno que te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. Quiero enviarte un saludo y por acá te queremos mucho también. Coño, chévere. Se me sacó esa. Ahí es. Ahí es. Si Glenn no hace eso, no es Glenn. Exacto. Y está Roberto Sueiro. Licenciado. Salud. ¿Cómo está la cosa por allá? Todo chévere. Estás en punto dos, ¿verdad, licenciado? Sí, Sueiro directo ahí entrevistando a toda esta gente. Muy bien. Y está el maestro Cuco Peña. Cuco, buenas noches. Buenas noches. Cuco, ¿cómo estás de salud, mi amigo? Estoy muy bien, gracias a Dios. Le digo a todo el mundo que me siento mejor que antes. Porque ahora me cuido tanto, ¿no? O sea, aparte de eso, me he convertido en el niño símbolo del COVID en Puerto Rico. Cuco, nos preocupamos mucho, pero qué bueno saber que estás bien. Qué bueno. Nos alegramos un montón que estés bien, Cuco, hermano. Gracias, gracias muchas. De verdad, lo agradezco. Una pregunta. Esa motora Cafe Racer que tú tienes allá atrás, ¿qué es lo que hay que hacer para ganársela? Me están sacando los dos hace rato, hermano. Muchachos, ya estuve hablando un ratito con Luis Enrique ahorita. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por haber sacado este ratito para haber estado con nosotros aquí en Puerto Rico. Gana, muchachos. Le deseo éxito a todos ustedes, los maestros. Gracias por haber estado con nosotros, hermano. Gracias a todos ustedes. Gracias a todas las oportunidades. Antes de irnos, Las Vegas Experience, pasen a verlo por YouTube, Las Vegas Experience, no se lo pueden perder. Ya está en YouTube. Ya está casi a dos millones de views. ¡Guau! ¡Guau! Así mismo. Gracias, muchachos. Gracias por haber estado con nosotros. Este final de semana ya está en dos millones. Ya mismo te llamamos para ganarme la motora, ¿oíste? Sí, bro. Nos comunicamos con la motora, dale. Gracias, muchachos. Y ahora nos vamos con Escoge Bien, dímelo, Jadie. Vamos a jugar y son 200 dólares en juego gracias a nuestra buena gente de Lotería Electrónica. Óyeme, pompeate este verano con la Lotería Electrónica que está regalando un total de 150 mil dólares en premios. Desde 500 dólares hasta un gran premio de 50 mil dólares. Además, puede ganar premios de 10 y 20 dólares al instante. Participa jugando 5 dólares o más en cualquier juego de Lotería Electrónica y envía por correo tu cupón de participación instantáneo no premiado que suben 5 dólares o más. Así que pompeate este verano con la Lotería Electrónica y participa ya. Para reglas y más detalles, visita la página oficial de Lotería Electrónica en Facebook y juega pa' que te pegues. Bueno, yo tengo tres cajas. La caja 1 le pertenece a Willy. Willy, buenas noches. ¿De qué pueblo eres? De Bayamón. De Bayamón. Willy, la caja 1 es tuya hasta ahora. La caja 2 le toca a Eli Manuel. Eli Manuel, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo eres? De Toalta. De Toalta, por ahí. Y tengo a Ramón. Ramón, te toca la caja número 3 gracias a Lotería Electrónica. Muchachos, hay tres cajas. Dentro de las cajas hay una sola que tiene una ficha color roja. Al final del juego, el que tenga la ficha roja se lleva 200 dólares. El que saque la ficha verde perdió. Vamos a comenzar con el primer participante. Willy, de estas tarjetas, ¿qué tarjeta tú quieres que yo coja para ti? Dámela de la Loto. La Loto. Amarilla, a la izquierda. Por aquí. Comenzamos a jugar. Toma la caja del de tu izquierda. Si no tiene, dale la tuya. Pero como tiene, toma la caja al de tu izquierda. Ella, se echabó Eli. ¿Qué pasó esto? Se echabó Eli. Se quedó sin caja. Ah, Eli. ¿Qué pasó, Eli? Eli Manuel. Eli Manuel. ¿Cuál de estas tarjetas tú quieres para ti? La color verde. La verde. Lotería de Puerto Rico. Eli Manuel. Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, tómala de un participante. Ahora fue. Ah, ¿cuál quiere Eli? Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, como no tienes, tómala de un participante. No, él tiene que tomar la de un participante, Sudeli. Él tiene que tomar una de un participante. Dale la caja al de tu derecha. Como tú no tienes, tómala de un participante la que tú quieras. O esta o ella. ¿Cuál quiere? ¿La 1, la 2 o la 3? La 2. La que tenía. Se la quitó para atrás. Ok, Ramón. ¿Qué tarjeta tú quieres, mi amigo? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Pega 2, pega 3 y pega 4. Ramón. Cambia la caja con una de la mesa. Si no hay, toma una caja de alguien. Pero como tienes, cambia la caja con una de la mesa. Tu caja, tu caja. Cámbiala con la que tú quieras. ¿Por la 1 o por la 2? Con la 1. Con la 1. Ah, Willy. Ok. Ahora sí. Willy, coge una tarjeta. Te queda el Powerball y Santanio Lotería Electrónica. Como estamos electrónicos, vamos con la Lotería Electrónica. Lotería Electrónica. Willy, toma la caja del de tu derecha. Si no tiene, dale la tuya. Pero como tienes, toma la caja del de tu derecha. Como estamos jugando. Sería mi amigo Ramón como si estuviéramos en círculo. Muy bien. Anda, Ramón. Vamos a tener la 1. Oye, Willy. El Ibaruel. Pa' cuenta de suerte, Willy. Los instantáneos. Santáneo. Cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, toma la de un participante. Pero como tienes, cambia la caja con alguien. Sí, a quién se la va a dar, Elía. ¿Cuál tú quieres? ¿La 2 o la 1? Tienes que cambiarlo ahí. ¿O la 1 o la 3? ¿O la 1 o la 3? La 1 o la 3, perdón. ¿Cuál quiere ahora? La 1. La 1. Participante. Ramón, escúchame. El Ibaruel tiene una y Willy tiene dos. ¿Tú quieres quitar a Elíbaruel la cajita sola que tiene o quieres quitarle una a Willy? ¿Dónde está la ficha roja? ¿Dónde está la ficha roja? La 1, la 2 o la 3. La 2. ¿Quiere la 2? ¡Ah! La de Eli. Ahora sí. Bueno, pues vamos con Willy que empezó. Willy, si está la roja aquí, tú te vas a llevar 200 dólares. Willy, 200 dólares a la 1. Si está la roja aquí, ganaste. ¿A las 2 y a las 3? ¡Sí! Se llevaron 200 dólares. ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Báilalo, 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 Willy! ¡Son 200! ¡Hermosas y ganas! ¡Ay! Esto está descontrolado, ¿eh? Te tengo un invitado Espectacular ¿Otro más? Sí, espectacular ¿A quién tiene por ahí? Wilfrido Vargas ¡Wilfrido, vaya la leyenda! ¡Wilfrido, buenas noches! ¡Wilfrido, buenas noches! Wilfrido, si puedes prender el micrófono Te lo agradezco, Wilfrido Wilfrido, prende ahí un momentito el micrófono ¡Llegué, llegué, llegué, llegué! ¡Eso! Wilfrido Vargas Ahí está, ahora sí La leyenda Es un honor, un placer tenerte con nosotros, Wilfrido Buenas noches Buenas noches, hermano mío Usted no sabe cómo yo me siento Fuerte Mira qué pasa Wilfrido Estás ahora mismo en la República Dominicana En República Dominicana ¿Y tú? Acá Wilfrido ¿Cuántos años de trayectoria? No Yo te hice una pregunta ¿Y tú? Acá en Puerto Rico No, porque mira No, porque Y ya tú me vas a caer ¿Cuántos años tienes? Y todavía no me he puesto los guantes Y ya tú empiezas a Déjame acomodar Wilfrido ¿Tú estás contento hoy? ¿Por qué tú lo dices? No Lo que pasa es que me siento Yo estaba haciendo Mira Este aparato Es un estudio de grabación Sí Este aparato Es prácticamente Prácticamente Una herramienta De audio Es una herramienta De melodía De ritmo De De todo lo que tú quieras Y si no lo hay El cliente Llama A A A la casa De esta cosa Sí Para que lo ponga Lo que me ha dicho Hay Hay Mira Wilfrido Tuve el placer Tuve el placer De verte Este año En despedida de año Aquí en Puerto Rico En el centro de convenciones Y nos gozamos Y bailamos toda la noche Contigo Estuvo de show Espectacular Pero pues te acabo de decir Y tú vas a decir Que no Sí Vas a decir Que soy un hablador Hablador En Santo Domingo Quiere decir Mentiroso Mira Yo estoy Revisando Yo te digo Este aparato El 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 Wilfrido Gracias Gracias Es un honor Un placer Haber estado Contigo Este ratito Poder Verte Y Que Puedas haber Estado con nosotros Vía Vía Zoom Haberte visto Y te veremos Nuevamente en Puerto Rico Cuando pase todo esto Gracias Wilfrido Como va a votar Dice que si lo va a votar Te queremos mucho Wilfrido Wilfrido Te esperamos acá Cuando pase todo el revolúo De la pandemia Sí Es que tenemos problemita No lo estoy escuchando bien acá Gracias Wilfrido Gracias Wilfrido Te queremos mucho Gracias Y ahora nos vamos con El sorteo loco Jadie El sorteo loco Eso es Hasta 200 dólares Se pueden llevar nuestros amigos Los que se hayan registrado Así que vamos a ver Quien va a participar Con Alex DJ En el sorteo loco Bueno llegó el momento El sorteo loco Lo que se inscribieron Y lo que se ha inscrito Durante todas estas semanas Hay 27.290 personas Si usted se registró En estos días Yo podría llamarlo Ahora mismo Vamos a llamarlo Escoge el ganador Si usted ve su nombre ahí Lo voy a llamar Ahora mismo Dale ahí Dice por ahí Que lo voy a llamar Ian Pastrana Ahora fue Ian Pastrana Si Vamos a llamarlo Ahora mismo A llamarla Ian Pastrana Te estamos llamando Para que juegues Conmigo Y te podría ganar Hasta 200 dólares Hay Sobre de 20 75 100 No 100 Hasta 200 Vamos a ver Ian Pastrana Vamos a estar llamando La están tratando De conectarla Ian Pastrana Te estamos llamando Son buenos un viernes Imagínate Vamos a ver Está tratando De conectarla Ahí Producción Vecina Avísele Vecina ¿Cuánto se llevará ¿Verdad Alex? ¿Cuánto? Ian Pastrana Te estamos llamando Póngamela aquí en el piso Vamos a ver Está sonando Ian Pastrana La persona ganadora Tiene que escoger El sobre Y de 20 50 75 100 200 pesitos Que se puede llevar Ahí está Está sonando El sorteo loco Si no se ha inscrito Se puede inscribir No pudo ser Nosotros vamos a una pausa Para el venimos ya Esto es Puerto Rico Gana Venimos ya Venimos rápido Venimos ya Toma Toma la